A unas cuantas horas de la apertura de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, decenas de trabajadores afinan los últimos detalles para el festejo literario más importante en el idioma español, que este año tiene como invitado de honor a América Latina. Martillazos, hojas de triple y esparcidas, al igual que decenas de cajas con libros, brochazos de pintura sobre muros de tabla roca, escaleras a medio pasillo, así es como luce la Expo Guadalajara, que este sábado dará la bienvenida a los participantes, invitados y visitantes. El pabellón del invitado de honor cobra forma poco a poco, con decenas de lámparas en forma de cubos, que al final resultan un prisma multicolor para celebrar la diversidad cultural de América Latina. Más de 650 escritores de 44 países, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien será homenajeado por sus 80 años de vida, engalanarán este festejo literario que se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados Notimex.